Más información www.mesmerism.com 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 ¡Vamos, vamos! Más información www.mesmerism.com 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 ¡Arriba! 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 ¡Gracias! 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 ¿Cuál? ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Hasta el chapa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¿Dando vista a ver los chacaranes? Era feo si justo podíamos ver la defensa ¡Gracias! Los dioses ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, Cristiano! ¡En el baño, Cristiano! ¡Venga, Cristiano! ¡Venga, Cristiano! ¡Y Juan! ¡En el baño! ¡Chicos, los picaros! El silbato le falta la bolita de adentro, por eso no tiene fuerza. No, no, no sopla fuerte. Yo no tengo bolita y sigo más fuerte. ¡Mario, guay! ¡Mario temor a 차�ullo! ¡Mario ignoro! ¡Mario no! ¡Mario no! ¡Toda, toda! ¡Bien! Ayer te putearon, ¿no? No. ¿No? No, porque ayer además se le sancionaron a uno por insultar al lineman. ¿Qué estamos tratando? Por eso ya no sé, que si no estaba bien. ¡Uy, la poncho! ¡Uy! 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 No. ¡Muy bien! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! 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 ¡Bien! 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 ¡Vamos, verde! ¡Vos tenés huevo! ¿Pastito, verdón? Vámonos... ¿Vámonos? ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¿Vámonos? ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Esta,ités! Muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien saludo a Sebastián! ¡No! ¡No! ¡Bien! ¡Bien! ¡Uh! ¡Quieres correr! ¡Corre, dale! No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no, no.